Y bueno, ¿y el ciudadano puede decir, oiga, que me lo devuelvan? Hombre, por poder, podría decirlo. Como hemos dicho, es un dictamen provisional, no es una decisión firme, pero si finalmente esto se lleva a cabo, habría que devolver ese dinero. ¿Quién y a quién devolverlo? Bueno, pues durante todo este tiempo, desde 2002, las empresas y nosotros los particulares, hemos pagado ese plus en la gasolina para sanidad y para medio ambiente. Ese dinero ha revertido en las comunidades autónomas, así hasta 13.000 millones de euros, como dice el gobierno. Si finalmente esto se tumba, se tumba este céntimo sanitario, la sentencia de justicia de Europa podría obligar a devolver a empresas y particulares esos 13.000 millones de euros y ese dinero tendría que salir de las comunidades autónomas. Según muchos, esto podría traducirse en consiguientes recortes, porque teniendo en cuenta los números que manejan las comunidades autónomas ahora mismo, pues esto sería un gasto, un golpe brutal. Ahora, lo que intenta el gobierno es que, en caso de tener que eliminar este impuesto, no tuviese que devolver esos 13.000 millones de euros. Y luego, aparte, está la opinión de la Secretaría de Estados de Presupuestos, que hemos conocido esta mañana, Marta Fernández Currás, que directamente dice que no es aplicable esta sentencia de producirse y que no afectaría al futuro de nuestros últimos años. A ver, este tema es realmente interesante, pero antes tenemos noticia de última hora.